Dedicaremos los próximos minutos a ver cómo es posible resolver un sistema de ecuaciones lineales de manera eficiente a través de lo que se conoce como eliminación de Gauss. Para ello comienzo lanzándoos la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos dos sistemas lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas creéis que es más sencillo de resolver desde un punto de vista algebraico? Pese a que posiblemente algunos de vosotros habéis barajado que esta opción de aquí resultaba sencilla al tener coeficientes enteros, espero que vuestra elección haya sido esta de aquí. Efectivamente se puede realizar lo que se conoce como sustitución hacia atrás. ¿Y qué quiere decir? Sustituir el valor de z una vez se ha encontrado en esta ecuación, en esta de aquí, para hallar la i y sustituir en la primera los valores de i y de z encontrados para hallar finalmente la x. Observar cuál sería la matriz asociada a este sistema de ecuaciones lineales que acabamos de comentar que tiene una resolución más eficiente. Si calculamos la matriz de coeficientes, observar que la matriz de coeficientes es una matriz triangular superior. De aquí que en muchas ocasiones diremos que este sistema lineal es también triangular. Dos sistemas de ecuaciones lineales decimos que son equivalentes cuando tienen el mismo conjunto de soluciones. Podemos manipular los sistemas de ecuaciones lineales para producir al final un sistema equivalente. Las operaciones que están permitidas son las siguientes. Por un lado, intercambiar dos ecuaciones. También podemos multiplicar una ecuación por un elemento no nulo del cuerpo al que pertenecen los coeficientes del sistema lineal. Y la última de las operaciones es añadir un múltiplo de una ecuación a otra ecuación. La aproximación que seguiremos es, utilizando las operaciones anteriores, reescribiremos un sistema de ecuaciones en un sistema de ecuaciones equivalente que sea triangular y por lo tanto más sencillo de resolver. Esta aproximación es la que se conoce como eliminación de Gauss, puesto que fue este matemático que nos ha acompañado ya varias veces durante el curso el primero que la propuso. La eliminación de Gauss tiene una interpretación equivalente en términos de matrices. Así, los ejemplos los veremos directamente en la interpretación matricial. Por lo tanto, el siguiente paso será clarificar en qué se traducen las operaciones que hemos mencionado antes que permiten construir sistemas lineales equivalentes. Son lo que se conocen como operaciones elementales de las filas. Intercambiar ecuaciones corresponderá a intercambiar dos filas de la matriz ampliada. Multiplicar una ecuación por un elemento no nulo del cuerpo será equivalente a multiplicar una ecuación por una constante no nula del cuerpo. Y finalmente, añadir un múltiplo de una ecuación a otra corresponderá a añadir un múltiplo de una fila a otra fila. En resumidas cuentas, aquello que podemos hacer con una ecuación lo podemos hacer también con una fila. Recordad, una fila de la matriz ampliada. Y recordad que el objetivo está claro. Utilizando estas operaciones elementales entre las filas, queremos encontrar una matriz ampliada, donde la parte correspondiente a la matriz de coeficientes sea una matriz triangular. Aunque las operaciones con las filas de la matriz son sencillas, involucran considerables cálculos, por lo que es relativamente sencillo realizar errores. Por eso, os recomendamos que os acostumbréis a anotar las operaciones que se llevan a cabo en cada uno de los pasos de la eliminación de Gauss, con el claro objetivo de que luego sea más sencillo comprobarlo. Dejaremos una anotación de las muchas que existen para anotar las operaciones entre las filas. Veámoslo. Para comenzar, notaremos las filas con una F mayúscula, indicando con un subíndice la posición que ocupa esa fila respecto a las otras filas de la matriz. Notaremos con un superíndice los diferentes pasos de la eliminación de Gauss que realicemos. Así, a la matriz original no le añadiremos superíndice, pero después de realizar un paso de la eliminación de Gauss, añadiremos a la anotación de las filas un superíndice 1, un 2 a las filas de la matriz resultante después de aplicar el método de Gauss un par de veces, y así sucesivamente. Consideremos los siguientes tres pares de matrices. Observar que no están relacionando, no estamos haciendo Gauss, sino simplemente fijando la anotación. En el primer par, la segunda matriz la obtenemos al intercambiar la primera y la segunda filas. Lo anotaremos de la siguiente manera. Con este símbolo de aquí, puesto que no tenemos la igualdad, indicaremos que la fila 1, después de realizar un paso de la eliminación de Gauss, es la fila 2 anterior, y lo mismo con la fila 2. En el segundo par, lo que hemos hecho es multiplicar la tercera fila por un medio, y lo indicaremos de esta manera. En el tercer par, lo que hacemos es sumar a la tercera fila un múltiplo de la primera. En este caso, el múltiplo es directamente ella misma, la primera fila, y lo anotaremos así. Así es, pues, como anotaremos las operaciones elementales que hemos comentado anteriormente. Pese a que vimos que los sistemas lineales pueden no tener solución, tener una, o bien tener infinitas soluciones, nos centraremos en este módulo en aplicar el método de Gauss a matrices que tengan una única solución. Así, buscaremos matrices de coeficientes triangulares para sistemas que sean equivalentes y que tendrán, además, elementos no nulos en la diagonal. Estos serán los casos que utilizaremos en el reto de este módulo. Y continuamos con un ejemplo. Aplicaremos el método de Gauss para resolver este sistema lineal. Comenzaremos buscando la matriz ampliada. Será esta matriz de aquí, la matriz de coeficientes ampliada. Observemos que el primer elemento de la diagonal es diferente de cero, con lo cual no realizaremos ninguna operación sobre esta fila, pero en cambio el segundo es diferente de cero también, y estamos buscando una matriz triangular superior. Con lo cual, lo que haremos será intentar convertir este 1 en cero. Para ello, realizaremos esta operación. A la segunda fila le restaremos la primera. Con lo cual, la primera fila la dejaremos tal cual, y la segunda, realizaremos esto. A cada elemento de la segunda fila le restaremos la primera. Obtenemos un cero, otro cero, un menos dos y un menos uno. Podríamos dejar la tercera fila tal cual, y volver a realizar otro paso de la eliminación de Gauss, o directamente aquí, un dos en uno, viendo que este elemento también es diferente de cero, y estamos persiguiendo obtener un cero para tener la matriz triangular, lo que podemos hacer es, a la tercera fila le restamos la primera. Así pues, la nueva tercera fila será la obtenida, al restar la tercera, restarle la primera. La primera columna tiene forma de una matriz triangular inferior, con lo cual vamos bien. Miremos la segunda. Si miramos el elemento de la diagonal de la segunda columna, vemos que es un cero, y hemos dicho que estábamos buscando matrices que sean triangulares, superiores, los elementos de la diagonal han de ser diferentes de cero. Puesto que la tercera fila, el elemento de la segunda columna, es diferente de cero, lo que podemos hacer es intercambiar las filas segunda y tercera. Lo notaremos de esta manera, que hemos comentado anteriormente, y lo que haremos será directamente esto, intercambiar la segunda y la tercera filas. Observemos que ahora tenemos la matriz de coeficientes de esta matriz ampliada, es una matriz triangular superior. Solo nos quedará realizar sustitución hacia atrás para poder obtener los valores de las incógnitas x, y y z. Comenzaremos pues por la z, puesto que sabemos, tal y como nos indica la matriz ampliada, que menos 2z es igual a menos 1, por lo que es lo mismo, z es 1 medio. Pasamos a la segunda de las ecuaciones, y tendremos que 2i menos 2z es igual a 0, pero puesto que z es 1 medio, sustituimos, sabemos que 2i será igual a 1, por lo que es lo mismo, i también vale 1 medio. Y miremos ahora la primera de las filas, que nos dará esta ecuación de aquí. Ahora sabemos que i vale 1 medio, podemos sustituir, que z vale 1 medio también, podemos sustituir, y de aquí obtenemos que x vale 1. Por lo que tenemos las soluciones de x, y y z del sistema lineal del cual partíamos. Veamos cómo resolver el siguiente ejemplo. Notar que los coeficientes los consideraremos en el cuerpo de los enteros, módulo 23. Dado este sistema lineal, utilizaremos la eliminación de Gauss para encontrar las soluciones de las incógnitas x, y y z. Comencemos calculando la matriz ampliada de este sistema lineal. El primer elemento de la diagonal es no nulo, con lo cual buscamos el segundo, que no lo es, y persiguiendo el 0, la operación que llevaremos a cabo será restar a la segunda fila la primera. Así obtendremos esta matriz donde la primera fila queda intacta y a la segunda le hemos restado la primera. Realizamos lo mismo con la tercera fila, y persiguiendo el 0 en esta posición que acabamos de marcar, calculamos la tercera fila, le restamos la primera, obteniendo así esta fila de aquí. Recordad que estamos en el cuerpo finito de los enteros, módulo 23. Así pues, menos 1 será la clase de equivalencia de 22. En la primera columna tenemos la matriz en forma triangular. Veamos la segunda de las columnas. El segundo elemento de la diagonal es diferente de 0, pero en cambio, en la tercera fila, la segunda columna, el elemento es diferente de 0. Persiguiendo el 0, la operación que realizaremos será multiplicar por 3 la segunda fila y restársela a dos veces la tercera. Así pues, la primera quedará tal cual, la segunda también tal cual la teníamos y la tercera realizaremos estas operaciones que hemos comentado hace un segundo. El primer elemento es 0 tal y como teníamos, el segundo lo acabamos de hacer 0 y el tercero calculamos dos veces por 15 y le restamos 3 por 8, obteniendo así este 6. Para calcular este otro elemento, multiplicamos 2 por 22 y le restamos 3 por 3. Así pues, 44 menos 9 serán 35, pero recordad que estamos en el cuerpo de los enteros módulo 23, con lo cual su clase de equivalencia será 12. Y ahora ya tenemos aquí la matriz triangular que perseguíamos, con lo cual lo que deberemos hacer será sustitución hacia atrás para resolver el sistema lineal. Hago énfasis una vez más que todas las operaciones aritméticas estarán realizadas en el cuerpo de los enteros módulo 23. La primera de las ecuaciones nos dice que 6 por z será igual a 12, con lo cual z será el producto del inverso de 6 por 12, será el inverso de 6 módulo 23. Puesto que 6 por 4 son 24, que módulo 23 es 1, el inverso de 6 será 4. Así pues, z valdrá, después de hacer todas las multiplicaciones y encontrar la clase de equivalencia correspondiente, z será 2 módulo 23. Ahora que conocemos z, utilizamos la otra ecuación para hallar la i. Sustituimos z por su valor y obtendremos que 2i es menos 13, pero menos 13 módulo 23 es 10, con lo cual ahora despejamos y obtenemos que i será el inverso de 2 por 10 módulo 23. Y el inverso de 2 módulo 23 será 12, puesto que 12 por 2 son 24, que módulo 23 es 1. Si ahora realizamos el producto, serán 120 y módulo 23, obtendremos 5. Y finalmente, la primera fila nos permitirá hallar la solución para x. Efectivamente, de la primera fila deducimos que x más i más z ha de ser 9, sustituimos los valores de z por 2 de i por 5 que acabamos de encontrar y obtenemos que x es congruente con 2 módulo 23. Así pues, estas son las tres soluciones de las incógnitas que planteaba nuestro sistema de ecuaciones. Permitidme remarcar que esta, la matriz de coeficientes, es lo que se conoce como matriz de Van der Mondt. Esta matriz tiene la peculiaridad de que sus elementos son de esta manera. La primera columna es todo a unos, la segunda columna son elementos todos diferentes, 2 a 2, y la tercera columna son los elementos de la segunda columna, pero elevados al cuadrado. Esto sería una matriz de Van der Mondt 3 por 3. se pueden definir matrices de Van der Mondt de cualquier dimensión. Y para finalizar, os proponemos resolver el siguiente sistema lineal. Encontraréis en un vídeo anexo una solución utilizando el método de iluminación de Gauss para resolver este sistema lineal. Gracias. 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 Gracias.